Si tú te vas, si tú te vas, si no te importa mi amor ya no regreses Será mejor que tú lo digas y no pasar el tiempo La ilusión para los dos de amor es un pecado La ilusión para los dos de amor es un pecado Si tú te vas, será mejor, si no te importa mi amor ya no regreses Si tú te vas, será mejor, si no te importa mi amor ya no regreses Que bonito mi amor Si tú te vas, si tú te vas, si no te importa mi amor ya no regreses Será mejor que tú lo digas y no pasar el tiempo La ilusión para los dos de amor es un pecado La ilusión para los dos de amor es un pecado Si tú te vas, será mejor, si no te importa mi amor ya no regreses Si tú te vas, será mejor, si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Si no te importa mi amor ya no regreses Gracias.